Vamos desde el día de hoy a implementar y a exigir en la Fiscalía General. Muchísimas gracias, especialmente porque hoy hemos visto que la justicia existe y sobre todo porque el Consejo de Participación Ciudadana está haciendo el trabajo que le he encomendado al pueblo ecuatoriano y creo que todos estamos en esa línea de dar una respuesta efectiva y oportuna y contundente a toda esta lucha que se está implementando en una política criminal de Estado. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y próximamente estaremos siempre ya informando las actividades que se realizan en la Fiscalía General. Muchísimas gracias.